La candidatura de los caballos del vino de Caravaca de la Cruz como patrimonio y material de la humanidad por la Unesco ha recibido el apoyo de todos los miembros del Ejecutivo Regional. Más impulso para este objetivo que incrementaría el atractivo de esta fiesta tan tradicional. Una fiesta que arranca el 1 de mayo pero que un día después celebra su gran momento, la subida de la Cuesta del Castillo. Se mide el tiempo que tarda cada caballo en realizar ese recorrido, pero no la emoción, imposible de cuantificar. Tampoco la fuerza ni la belleza de una fiesta que tiene sus orígenes en el año 1250. Los caballos de las diferentes peñas caballistas compiten en una carrera en la que todos podemos disfrutar de este espectáculo por sus características, por la implicación de todos los vecinos de Caravaca y por el enjaizamiento. Ese arte para vestir a los caballos con piezas bordadas en seda, pedrería e hilos de plata y oro, bordadas a mano y a medida para que los caballos luzcan enganados para la ocasión. Una fiesta, la de los caballos del vino, que atrae cada año a miles de personas hasta Caravaca de la Cruz, digna merecedora del título que la acredite como patrimonio de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!